Y mis siguientes invitadas son dos hermosas actrices de la serie La Promesa, que se estrena este 20 de junio a las 7.6 Centro, aquí en Estrella TV. Recibamos a Yulia Restrepo y Nicole Santamaría. ¡Qué tal, Villalpano, eh! Te lo prometí, te dije, vas a ver las bellezas que te voy a traer al programa. ¡Qué belleza! ¡Belleza! Por favor, siéntense. Pónganlas en el asiento. Muchas gracias, qué recibimiento. ¿Cómo estás, Juliet? Muy bien, muy contenta. Igual, neta. ¡Ay, qué lindo, gracias! Hasta que te conozco, perdona. Hasta que nos conocemos. ¡Ay, mi cielo! No nos dejemos de ver, no nos dejemos de ver. Guapísima, mujer. Oye, te acabas de ver en la alfombra roja de un proyecto Loving Pablo. Sí, correcto. Oye, estuviste con Javier Bardem, Penélope Cruz. Sí, ya. ¿Cómo fue trabajar con ellos? No, increíble, increíble. Fue como que es uno de esos sueños que uno no sabe si algún día va a ser realidad y como que crees que un día vas a trabajar con Javier, ojalá, y un día ojalá con Penélope, pero no con los dos al tiempo y no en una película que es tan importante porque es a nivel internacional y es un personaje donde realmente aprendí muchísimo y de ellos, pues, es que son maestros. ¿Y él qué dijo? ¿Se presentó con Penélope? Me presentó con Penélope. Estábamos en una escena que era con un montón de gente. Él estaba subido como en un escenario. Llegó Penélope y yo así como, tranquila, respira, respira, que ella no se dé cuenta que eres un fan enamorada. Y cuando ya Javier me dijo como, acércate, me dijo, claro, yo soy la esposa de él en la película y él es su esposa, ella es su esposa en la vida real. Entonces era como, mi amor, te presento a mi esposa, mi amor, te presento a mi esposa. Y ya fue como la mano, el abrazo y yo, ay, que esto me dure por siempre. Vamos a ser felices los cuatro. Felices los cuatro, felices. Oye, pues, dile a tu esposo que... Uy, perdón. Ay, se estapó la olla, Julián. ¿Es casada? Es casada. Perdóname, no lo quería decir. Sé que fue una boda muy lujosa en Compton. Lujosa en Compton, por favor. Fuimos al courthouse. Mi cuñada se casó el año pasado en Colombia con una fiesta y se vino a hacer los papeles de aquí en Los Ángeles. Ella vive acá y su esposo es americano y todo esto. Y creo que fue a Compton y me dijo que la había ido muy bien en el courthouse de Compton. Y yo, pues, mi amor, vámonos a casar a Compton. Yo he visto que hay una película que se llama Compton, no sé qué, vamos a Compton. Y estuvo muy bien, la verdad. Nos trataron muy bien. No tuvimos testigos. Un señor como un homeless que más o menos pasaba por la calle y nos tomó las fotos de la boda. Ya mandamos a imprimir una de las fotos. Una boda muy sencilla, pero muy especial. Muy especial. ¿Tú estás casada, Nick? No estoy casada. Soltera. Y a la orden. No, es que le voy a contar algo que me ha pasado. Juliet. Juliet. Mírenme este bombón. No, no, no. No, ¿sabes qué me ha pasado? Que el gaydar está atrofiado. A donde llego... ¿El qué? ¿Qué? Gaydar. ¿Qué es eso? Haz de cuenta como el radar, pero... ¿Con los gays? Yes. O sea, confundir. Yo llego... No, lo que pasa es que, a ver, les cuento qué me ha pasado aquí. Yo llego a una fiesta o llego a una cena o a alguna reunión y te conozco y me vuelvo la mejor amiga pensando que eres gay, ¿cierto? Me siento en tus piernas y tal. Ándale, ándale, tómala, tómala, papá. No, de verdad, es como, no, sí, tal, y yo feliz, ¿no? Conseguí mis amigos de la vida y después llega alguien y me dice, oye, bueno, ¿y qué? ¿Y este qué? Y yo, ¿qué de qué? Pues, ¿qué está pasando ahí? Yo, pues, nada, porque es gay. Pues, no es gay. Entonces, a mí, de verdad, como que ya I'm done. O sea, no, no, no puedo. Yo a veces me hago pasar por gay porque me encanta eso. No, 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 es tramposo. Qué bueno saberlo, qué bueno saberlo. Ay, mira, y empiezan a cambiarse. Oye, ¿cómo ves estos chones? ¿Cómo ves este brasier? Y yo, no, está muy bonito. A ver, y las acomodo y todo, pero... Sí, no, 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 muy avispado. Sí, no, la verdad es que experiencias, experiencias complicadas. Y conocí a una persona que... ¿Quisiera? Oh, my God. No, que no era. Que yo pensé que era como, wow, qué chévere este tipo, todo. Y no solamente fue conmigo, sino como con una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete más. Mujeriego. No, ya se la sabía. Entonces dije, ¿sabes qué? Ay, yo no creo. Cálmate, telenovela. Yo no creo en los hombres. Se acaba esto aquí. Me protejo, me protejo. El amor no es para mí. Pero, ¿qué vas a ver? No, 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 mentiras. ¿Qué esperas de un hombre? ¿Fidelidad? Pues, sería increíble que fuera fiel. Sería increíble que me hiciera reír, que fuera responsable. Ya hay viajes espaciales, ¿eh? O sea, ¿están diciendo que tú no eres fiel? ¿Qué, yo? Sí. No, sí. Ah, ok. ¿Y tú? Sí, sí. ¿Y ustedes también son fieles o no? Sí. Yo sí todavía creo que hay hombres fieles. Yo también creo en eso. O sea, olvídate. Yo creo en el compromiso. Ah, bueno, en el compromiso sí, pero en la fidelidad. Bueno, si tú lo dices, bueno. Ay. Hagamos una encuesta rápidamente. Tú, tú sí crees en eso. ¿Y la muñe? La muñe. Platícanos de la muñe. La muñe es un personaje que tú haces en Instagram. Sí. Está divertidísimo. Es como cómico. Pues sí, la muñe es un personaje que empecé a elaborar hace como un año. Y es una chica que vive en Los Ángeles, que quiere ser actriz. Que, claro, la sé que un poco de mi experiencia, pero que habla diferente a mí y que cree que el sueño glamuroso de Los Ángeles es lavar el baño de la casa, aspirar a ser actriz y aspirar a la casa. Pero así es la vida de los que venimos aquí. Pero la gente cree que no. Entonces me encantaba cuando yo llegué acá y la gente me preguntaba en Colombia, ¿cómo es un día en la vida de Juliette Restrepo? Y yo, pues lavé el baño esta mañana, pelé las papas del almuerzo, tuve una audición en Warner Brothers y luego fui a lavar el piso de la casa, hacer el laundry. ¿Qué comiste? He comido, no comidas elegantes, he comido cereal en la casa. Pero eso pasa, ¿no? O sea, todo el mundo estaba aquí con la gran comida y te estás comiendo tu albondiguita, tu cereal. O vas a un restaurante elegante y toman solo agua porque es tan costoso que es como no. Y esa es la foto que ponen, estoy en este restaurante elegante. Mentira. Solo ibas pasando por ahí. Vamos a tomar agua. Pero miren, el esfuerzo y el sacrificio a veces vale la pena, se ven de repente ya los frutos. Ahora están en La Promesa. ¡Qué no se las pueden perder! Una exitosísima serie. Sí. Y la hicimos con México, Colombia, España, Panamá, Aislinder Best. Somos las tres las protagonistas con Aislinder Best. Y la verdad fue increíble hacer este proyecto. Maravilloso. No se lo pueden perder. Aparte, un tema muy controversial, ¿no? La trata de mujeres. La trata de personas, sí. Hicimos, mi personaje es una niña de 15 años que a todas nos enrean y nos mienten y nos dicen, en mi caso, vas a ir a Europa a conseguir a tu príncipe azul, a encontrarte con tu mamá. Y termina un involucrado en esto que es muy duro. ¿Y qué pasa? Lo más triste del caso es que es verdad. Es real. Es real. Así es. No se la pueden perder. Gran estreno este 20 de junio a las 7.6 centro aquí en Estrela TV. Así es. Amigos, ya lo saben. Si les gustó este video, denle like y suscríbanse. Compártanlo también. Oigan, si les gustó, qué bueno. Y si no, pues se los va a cargar el payaso. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey!